Si no estás aprovechando la tendencia en este momento de los Bitcoin BRC20, te estás perdiendo la increíble oportunidad de hacer un buen dinero con la especulación que se va a venir en los próximos meses. Si estás al tanto de las noticias, sabrás seguramente que Binance y al CEO de Champenshaos lo denunció la SEC. Binance justamente el día después de que lo demandaron, agregó los Bitcoin NFTs a su marketplace. Y bueno, está de más decir que Binance mueve billones de dólares cada hora prácticamente todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, que ellos hayan agregado esta tecnología de Bitcoin que le da un impulso fuertísimo a Bitcoin en los próximos meses después de que pase todo el miedo y todo el beer de la denuncia y todo lo demás, le va a dar un fuerte impulso a Bitcoin. Anótelo, aunque se los estoy diciendo, porque va a hacer que el Bitcoin se impulse bastante. ¿Por qué? Esto le da más notoriedad al Bitcoin, le da más usos al Bitcoin y le da más popularidad de la que ella goza. Y el hecho de que hayan agregado los BRC20 a Binance implica que los proyectos que van a estar saliendo, que todavía no estén listados en Binance, pero que sean probablemente o que tengan una potencial listado en Binance, te pueden hacer un montón de dinero, porque ya sabemos la popularidad que tiene Binance en estos momentos. Y cuando agregan un proyecto a Binance Marketplace, ese proyecto ¡pum! suele dispararse y puedes ganar un buen dinero al vender tu BRC20. Hace una semana saqué este video explicando todo en 10 minutos sobre lo que son los Ordinals y lo que son el nuevo protocolo BRC20. Es una guía completa que si todavía no la has visto, te la voy a dejar por aquí arriba para que veas ese video y aprendas cómo utilizar los Bitcoin Ordinals. Uno de los sitios más populares donde vas a poder encontrar diferentes proyectos BRC20 es sin duda el Marketplace de Unisate, que de hecho es una de las billeteras compatibles con el protocolo BRC20 que yo personalmente estoy utilizando y en el cual también estoy mintiendo diferentes Ordinals y diferentes NFTs. Aquí lo que nosotros vamos a hacer en el Marketplace es ir comprando Ordi. Por ejemplo, este que cuesta 27.000 satoshis por Ordi tiene un valor total de 715 dólares aproximadamente. Y esto lo bueno de irlo comprando en este momento, aunque puede ser muy caro. Fíjate que el precio más económico aquí aparentemente, vamos a darle clic aquí. Sí, aquí el más económico es de unos 636 dólares. Y hace unos cuantos días estos satoshis estaban alrededor de los 100-200 dólares. Por lo cual, cuando mi especulación, y quiero ser muy claro en esto, mi especulación viene a que cuando se lance el halving de Bitcoin, todos estos Ordi que estás viendo por acá probablemente valgan el doble de lo que estás valiendo en este momento. Al igual que otro de los Marketplace a los que puedes entrar a una especie de IDO pero con tus Bitcoins, es participar aquí donde dice BRC20 y esta te va a mostrar una lista de tokens que se están inscribiendo en la red de Bitcoin. Yo te recomiendo que vengas acá donde diga The Full List of BRC20, le des clic donde diga In Progress y vayas buscando los proyectos que tengan la mayor cantidad de holders y transacción. Por ejemplo, este que se llama Selfie tiene 66 holders y tiene 772 transacciones, por lo cual probablemente puede ser una buena inversión. Lo que tú haces en este caso es que tienes que tener los Bitcoins en tu billetera de Unisat, que es la que a mí más me gusta utilizar, y lo que tendrías que hacer es simplemente mintear este token en tu billetera. De tal manera que como estos tokens lo van a estar listando próximamente en Binance, anótelo de que eso va a suceder. Binance y otros exchanges populares van a estar listando tokens BRC20. Por lo cual si tú los minteas acá, si vas comprando aunque sea una cantidad súper tonta, cuando llegue el momento del listado te puedes hacer una muy buena cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el momento del listado va a llegar cuando ya esto del BRC20 sea súper popular y sea ya un estándar en la red de Bitcoin. De hecho, un ejemplo de la adopción de este protocolo es que esta página que se llama Stably sacó su primera Stably Coin en BRC20. Y si bien por ahora para poder comprar este Stably Coin necesitas hacer cállese en la página y quizás muchos de ustedes no estén de acuerdo en dar sus datos personales, pero ya cuando esto lo migren a los exchanges centralizados o cuando ya se cree otro token en otra red de estos tokens BRC20, seguramente van a explotar bastante. Claro, no tiene sentido comprar una Stably Coin en BRC20 primero por los fees y tal y aparte porque es una moneda estable. Lo ideal sería nosotros aprovecharnos de la tendencia, aprovecharnos de que estamos todavía verdes en lo que es el protocolo BRC20 de Bitcoin y en la medida de lo posible ir comprando estos tokens, ir comprando estos NFTs que vas a ver en diferentes marketplaces. En el video que te mostré anteriormente, que saqué hace unas pocas semanas, en ese video vas a encontrar diferentes marketplaces donde puedes ir comprando los NFTs de Bitcoin. Esto claro no garantiza un retorno y esto no es un consejo de inversión, pero los NFTs de Bitcoin pueden ser un muy buen objeto de especulación y por lo tanto también un muy buen objeto para ganar dinero en el futuro. Sobre todo pendientes porque en el 2024 se viene, como ya lo he dicho, el halving de Bitcoin y esto le va a dar muchísima popularidad y quien sabe más a los que son los BRC20 tokens, se empiecen a utilizar mucho más que Bitcoin, quien sabe. Si no quieres esperarte de ninguna de estas novedades, recuerda suscribirte a mis redes sociales que están en la descripción de este video y por supuesto darle like a este video. Chau chau.